Nació el día 1 de febrero de 1959. Fue educado en el pequeño rancho de Boquilla de San Isidro a un lado de Ojinaga, Chihuahua. Creció junto con sus padres Pablo Galindo y Braulia Soltero y cuatro hermanas y dos hermanos. En el año 1976, Nacho se integró a un grupo norteño muy famoso en México llamado Conjunto Primavera con Telesforo Sabenz, su primo Adán Huerta, su cuñado Juan Domínguez quien es el único que aún permanece en Conjunto Primavera, y su hermano Gustavo Galindo quien fue el primer elemento que se retiró del grupo en 1983 para servir a Cristo. 983 para servir a Cristo. Nacho formó parte de Conjunto Primavera por más de 12 años, de los cuales obtuvo fama al componer 16 canciones y realizar 11 grabaciones. Ocho años después, el 28 de mayo de 1984, se casó con Carmen Portillo Quiroz, quien fue instruida desde su niñez en el Evangelio. Una vez que surgieron los problemas por el resultado de la fama y ausencia de Nacho, Carmen se bautizó y se reafirmó en el Señor Jesucristo. Luego empezó a orar por su matrimonio que iba rumbo al fracaso. Al grabar Nacho su tercer disco, sus padres se convirtieron al cristianismo y también empezaron a orar por su hijo. El 28 de junio de 1986, en una campaña evangélica Nacho aceptó a Jesús como su único salvador. Tres años después, el 19 de marzo de 1989, Nacho Galindo le dice adiós a la farándula y se retira del Conjunto Primavera. Se despidió de esa agrupación debido a que recibí una llamada del Señor, luego de tener un estilo de vida muy complicado, ya que caí en la drogadicción y el alcoholismo, comenta Nacho Galindo quien afirma que el motivo principal de esas adicciones fue el vacío que existe dentro del medio artístico aunado a la distancia con la familia debido a las constantes giras. Decidió alejarse de la música cuando vio el cambio que Dios había logrado en su padre, quien durante mucho tiempo también fue músico y alcohólico. En 1991 decidió incursionar nuevamente en la música, con la diferencia que sus discos contendrían únicamente letras cristianas, muchas de ellas escritas por él con el objetivo de influir de manera positiva a los oyentes. Ahora es un fiel servidor de Cristo y trabaja para darle gloria y honra al Señor. Hoy le sirve, canta, y predica la palabra de Dios y se siente la persona más feliz por ser un siervo de Jesucristo. El 19 de marzo del 2013 celebró 25 años en el servicio del Señor. Para Nacho jamás se podrán comparar la fama y las glorias terrenales con las victorias que disfruta en Cristo, y toda la honra solamente Jesús la merece. Nacho y Carmen hoy disfrutan de un matrimonio feliz y un hogar lleno de bendición. Si hoy cuentan con una familia hermosa es Cristo quien la gloria merece. Tienen tres hijos, Rubén Pablo de 23 años, él y Sergio de 20, y Salmaí de 17. A todos los matrimonios que se encuentran con luchas y dificultades, les aconsejamos que busquen al Señor Jesús porque es la única y primordial forma en el cual los matrimonios podrán permanecer juntos en estos tiempos tan difíciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!